Después de la batalla de la fortaleza de Hateria... ¡Soldados! Prestadme atención un momento. Ahora que Ganon el cataclismo ha despertado. Nos enfrentamos a un obstáculo casi inabarcable. Pero... Os pido que no os rindáis y que no perdáis la esperanza. ¡Debemos resistir! Hyrule cuenta con las bestias divinas y los elegidos. Y con la espada destructora del mal. Y también... Tenemos valientes soldados como vosotros. Os ruego... Que avancéis a mi lado. Os prometo que... Con este poder... Detendré... ¡El cataclismo! ¡Empecemos! ¡Por la fortaleza de Hateria! ¡Luchamos! ¡Por Hyrule y por sus habitantes! ¡Por Hyrule! Disculpa... ¿De qué querías hablar? El Maestro Coop. El Maestro Coop. Dos entran. ¿Se puede dejar que nos той salida a hacer un campeón. Te daria a suerte de una presión. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias.